Los Tigres de México, dirigidos por Marco Antonio Chima Ruiz, consiguieron un valioso triunfo de 1-0 sobre Motagua de Honduras, del director técnico Ninro Medina en la cancha del Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, en partido de ida de su serie de cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2023. El partido de vuelta entre los Tigres y el Motagua se jugará el jueves 13 de abril en la cancha del Estadio Universitario en Monterrey, Nuevo León, a partir de las 8 de la noche, tiempo del centro de México. Para avanzar a semifinales a los felinos, les bastaría con un empate. Y tiene razón Ninro, si de repente ya estamos reventados, si ya todo está echado al fondo y que ya estamos descalificados, pues hombre, no podríamos esperar una frasiología como la que menciono de parte de un técnico con un equipo que ha perdido y que conoce la superioridad en plantilla del rival. Que se dieron situaciones propias en el partido, pero repito, lo que yo observé detenidamente y el comentario de comentaristas internacionales, es como se llama lo huérfano, lo ausente en cuanto a fútbol de Motagua, la falta de coordinación entre líneas, porque ofensivamente Motagua no tuvo lo suyo. Y te vas, te digo que tenga que trabajar muy fuerte para cambiar, ¿no? Y es muy difícil en una semana. La situación no digo que ya esté liquidada, ni mucho menos, sino sencillamente que es sumamente difícil que Motagua pueda superar esta situación. Y así están las cosas. Motagua cayó 1-0, no es abultado el marcador, ni mucho menos, es un marcador mínimo, pero en su terreno de juego, ese equipo que futbolísticamente de momento no es la gran cosa, ya saben ustedes en qué posición está, ¿no? En la 12 posición de la MX, el fútbol azteca, y visto así, lo mencionamos, lo comentamos anoche, visto así, es una enorme plantilla, pero vista en el papel, en el terreno de juego, pues pueden ser otras cosas. Y recalco el 1-0, es en contra de Motagua. La próxima semana se tendrá que devolver la visita en el territorio azteca. De momento, este fue el tema deportivo de hoy. Pero si es un problema del área, centroamericana, porque a Zapriza le ha pasado lo mismo, a Olimpia también, a Motagua le puede pasar a Liga también. A Motagua le puede pasar a Liga también, a la ambulancia, a Herediano, a Noté que el que salió el saco Miguel, el que salió el saco Miguel, ahorita fue la Liga, el equipo que se salió del saco, tratando, tratando de hacer un papel decoroso, inclusive ganándole a un equipo bastante fuerte como el de Liga, pero de ahí en fuera sí, todo ha sido tal como lo han dicho ustedes. Pero veamos, viejito, tú quieres estadístico ahí, si estás viejito escuchándome, pero si nosotros ahorita vemos, saquemos cuántos millones vale Tigres, ¿verdad? Y cuántos, cuántos, si se puede decir millones, vale Motagua. Es que la jerarquía. La jerarquía. La diferencia es abismal, en serio. La jerarquía. La jerarquía, uno por uno, cuánto vale cada jugador mexicano contra, en este caso, los hondureños, ¿verdad? Es que no hay relación, aquí es simple, son potencias. Pero ahí la relación de lo que es precio-calidad es muy distinta, tampoco se puede medir así, porque mentira que si un jugador vale ocho veces más que otro de Centroamérica, no quiere decir que juega ocho veces más. Ni pueden ser maquetazos, no pueden ser maquetazos. En relación a dos, de bueno, pero no, no. Te lo pongo así, México es dieciocho veces más que Honduras, no ocho ni diez veces, dieciocho veces, ¿y por qué te lo digo? Porque Honduras nunca ha ido a un Mundial de Clubes y México ha ido dieciocho veces, así te lo pongo fácil. No, y aún nosotros habiendo ido a un Mundial de Clubes. Gracias. Gracias por ver el video.